Esta competencia es de la escuela matriz de Pertatrono Militar, instancia en que existe un compromiso de participación bajo los principios del respeto y compañerismo, generando lazos de amistad y sala de cabanadería. En sus inicios, en Pertatrono Militar nace en Francia, ante la idea de organizar una competencia deportiva de uso exclusivo para el ejército. Consistía en saltos para caídas, marchas, franquias de obstáculos y finalmente la realización de las operaciones de combate con armas pequeñas y granadas. Posteriormente, se eliminó el saltos para caídas y se modificaron las otras pruebas para formar un sistema y constituirían una forma ideal de comprender el experimento a tiempo.